Seguro que la mayoría de vosotros habéis vivido esta situación, ¿verdad? Pues vamos a hacer que cambie, os vamos a dar unas cuantas frases clave para que podáis utilizarlas en los aeropuertos. ¿Verdad? Sí. Un minuto. Un momento. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué os han parecido? ¿Habéis visto estas frases útiles? Esperamos que sí y que os haya gustado este vídeo y si es así, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle click a la campanita para no perderos ninguno de los que subamos. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por vernos y recuerda que tu única limitación es el sky. Bye bye!